Se echó un pedo y dice al doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué esa cara? Y decimos, ay doctor, ¿qué es lo chido? Y dice, ok, es algo que tiene que ser de mi cuerpo, es algo... Por eso, cuando yo me abresé a la señora, una fuerza que hice, me salió el aire. Y dice, me salió él. Digo a esa señora, digo usted, ayudo. No, es video. Ah, no, 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 no. Ay, qué chido.